...que jueves, no es jueves, sin ir a conocer un mercado. ¿Verdad que sí? Por eso seguimos recorriendo los mercados de nuestro país en busca de esas curiosidades y situaciones particulares que los hace diferentes. Sí, y esta vez nos fuimos para el puerto, imagínese usted que... Hasta el puerto, sí señores, aunque ustedes no lo crean. Bueno, y vamos a ver entonces cómo le fue a nuestro compañero William Bonilla en este nuevo De Mercado en Mercado. De Mercado en Mercado Bienvenida a este Mercado en Mercado, hoy desde Punta Arenas. El Mercado Municipal de Punta Arenas fue fundado en 1915. Cuenta con 81 inquilinos y trabajan 300 personas. Transitan a la semana 5,000 personas. Se declaró Patrimonio Histórico y Arquitectónico el 1 de junio del 2011, fue publicado en la Gaceta número 105. Aquí estamos preparando lo que son las mariscadas para hacer lo que son el arroz con mariscos. En esta preparación nosotros lo que le echamos es jaivas, almejas, mejillón, jota, camarón, pescado y calamar. Él es el encargado de todo esto, ¿verdad, Lely? Que son carillos, ¿verdad? Por favor, si es que estamos en el medio de la parte del verdadero costarricense, el verdadero guanacasteco tiene que sacar por la casta, la sangre esa de la pampa guanacasteca. Lely, ¿y dónde es usted? Cuénteme. Bueno, donde las mujeres paran hombres, papá. Los ríos son de leche, papá. Y las piedras cuajadas, de caña guanacasteca. ¡Ay, carajo! ¿Por qué le gusta tanto el mercado? ¿Por qué se enamoró de él y se vino de cañas para acá? Mira, porque verdaderamente aquí vemos muchas familias que a través de este edificio que se le llama Mercado Municipal de Punta Arenas, aquí muchos mantienen a su familia hoy en día, los hijos de ellos han sacado sus estudios y aquí todavía seguimos. ¡Bomba! Me vine de guanacaste para las tierras porteñas y hoy quiero darle las gracias a Dios por cada uno de ustedes que presentes se encuentran aquí. ¡Uy, bajura! ¿Cuánto en este mundo las canicerías? Ya tengo como 20 años. Nosotros nos dedicamos aquí a manejar que todo permanezca bien bonito, bien limpio, para que así la gente vea el higiene que tenemos, entonces eso atrae mucho a la gente. Vean qué ricura, ¿verdad? Cuénteme un poquito. ¿Siempre hay chicharrones? Todos los días. Todos los días. ¿Con su buena yuqueta? Sí. Y tortillas caseras también. Les voy a decir que esta romana anda como con 45 años. Es toda una reliquia, muchachos. Y está buena todavía, porque es una marca. Sí. Es olvidable. No se empacha uno desde la carne, ¿no? Todo lo contrario. Cada día me gusta más, como carne todos los días. ¿Qué es esto? Cuéntenme, cuénteme cuál es la historia. Esto es los precios que había en aquella época. Vean ustedes, el 10 de diciembre del 71. Cuatro libras de bistec, 18 colones. 18 colones, sabe María Purísima. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. De que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Aficialas con besos y dulzuras, contáguialas de todas tus locuras. Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hablen nada más de frente. Bueno, aquí tenemos palgo de la mancha y palgo de cola amarilla. Y palgo de seda. Ahí lo tienen. Esto es una curvina agria. Familia de la curvina. ¿Cuál es su labor aquí en el mercado? Porque muchos le agradecen a ustedes, ¿verdad? Esto lo iniciamos en el año 2000, caballero. Recogemos todo lo que es desecho de pescado, todo lo que es desecho de pescado, de cabeza, cuero, todo lo que sea, y lo llevamos a cañas a la cuestión de tirapia. Ahí hacen harina de pescado. Más o menos jalamos unos 6.000 a 8.000 kilos diarios. Candida, usted aromatiza todo el mercado, ¿es cierto eso? Sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto está metido en esto de las hierbas? Pero buenas. Yo tengo que trabajar aquí 46 años desde que era una niña. Y dígame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es salsa parrilla para limpiar la sangre. Ajá. ¿Y cómo se utiliza? Eso se agarra, se lava bien lavadito, se amaja bien majado, y se hierve y se toma todo para limpiar la sangre, enfermedades venerias. ¿Cuánto de estar aquí? Desde la edad de 12 años y tengo 77 años. ¿Cómo andas a visto? Porque hay mucho desgaste a lo largo de tantas y tantas décadas. Hasta el momento todo camina bien. ¿Ves más de la cuenta? Exactamente, claro que sí. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, ahí veo un reloj antiquísimo. ¿Cómo llegó a sus manos? Este reloj era un barco llamado el Doris. Hace, ya tiene como 40 años de estar ahí. Y ahí se hundió el barco, terminó su vida útil el barco. Entonces, no, el capitán nunca vino por el reloj y ahí quedó. ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! 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 Siempre la gente lo recuerda con mucho amor y sigue siendo un personaje por su manera de ser y por querer tanto a la provincia. Bendiciones y el orgullo es suyo. Amén, amén. Es un placer, ¿no? El placer es mío de que la gran afición porteña siempre ha estado de mi lado. Siempre he tenido muy buenas respuestas del aficionado, tanto no solo del porteño, sino del aficionado costarricense. Y siempre, donde sea, vaya donde vaya, alguien me conoce. Con el nuevo sabor de la música... ¡Bonda! 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 Estamos llegando al final de otro mercado a mercado y con una canción pero muy tradicional, muy puntarenesa, muy chechequera. Le damos las gracias a toda esta gente que ha hecho posible junto con Meleche y Coyoche y mucha gente que nos ve en todo el país y más allá. Un saludo muy especial a don Rafa Rodríguez allá en Jalisco, Guadalajara, que nos vea. Saludos a todos y muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!